Yo me cuido y ustedes que son dos grandes amigos, le exhorto, le exhorto a los dos, que nunca en la política intercambien compromisos económicos con ideales, porque eso no es compatible. El que quiera hacer negocio, hermano, el que quiera hacer negocio, tiene que montarse, si quiere que me acompañe, vamos a montar un comedor, o vamos a montar una cafetería, o vamos a hacer un lo que sea. Ahora, de hecho, hay gente que piensa, porque la familia de uno está confundida, la gente cree que porque tú sales en televisión, después de Pepín Corrupio vas tú, y no se da cuenta que el que hace un ejercicio político real de sacerdocio, regularmente no genera riqueza. El que genera riqueza con la política, que anda abierto como los vetas, al final de la jornada, tiene que ir al Palacio de Justicia y llamarte a ti, que eres un prestigioso abogado, para que lo defiendas.